Rodríguez Martínez, Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental en Funciones. Don José Antonio Montilla Martos, su Delegado del Gobierno en Granada. Y Don Juan de Dios Piedra Martínez, Comisario, Jefe Provincial de Granada. Y saludan a las siguientes autoridades. Presidente de la Diputación de Granada. Señor Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. Señor Presidente de la Audiencia Provincial. Señor Arzobispo de Granada. Señor General de División del Madoc. Señor Coronel, su Delegado de Defensa en Granada. Señor Primer Teniente Alcalde. Señor Coronel, Jefe de la Base Aérea. Señor Coronel, Jefe del Club Militar de los Mondragones. Señor Teniente Coronel, Jefe Actal de la Comandancia de Guardia Civil. Señor Superintendente, Jefe de Policía Local en Granada. Señor diseases. Señor Celuino, Jefe de la看ımı. Señoras y señores. Señor de la Dra neglectación. Señoríashaps Solene de Bandera Nacional que se celebra hoy en conmemoración del 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional. A continuación, escuchamos el himno nacional, interpretado por la banda de música municipal. Por favor, adopten una posición de máximo respeto durante el mimo. La Policía Nacional Seguidamente, el Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental en Funciones y el Jefe de la Formación pasan revista a las siguientes unidades. Unidad de Prevención y Reacción, Unidad de Intervención Policial, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Unidad Adcrita de Policía Nacional de la Junta de Andalucía, Unidad de Susuelo y Protección Ambiental, Medios Aéreos y Grupo de Técnicos Especialistas de Desactivación de Explosivos NRBQ. La Policía Nacional de Sábea Gracias. La bandera nacional, símbolo de la nación que une a todos los pueblos de España y que va escoltada por ocho policías nacionales. Le rogamos que por favor guarden silencio. La bandera nacional, símbolo de la nación. 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 ¡Alto! ¡Ya! ¡Rompa pilas! ¡Ya! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva la ministerial y la policía nacional! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!